Mi compa Rubén Si se disgustan ya es tarde, ya les hice un cochinero Así es que vayanle viendo, como salen del enredo Se las tenían sentenciada, yo nomás soy mandadero Y díganme pistolero, también díganme matón Cumplo la orden del jefe, le soy bien a ese viejón Él manda y dice lo que hace, y yo pego el levantón El perrón y quemándole los hijos, se le quita a lo huevero Es su eco de pie izquierdo, así no nací ni lo heredo Más de 23 balazos, le han pegado en el cuerpo Sigo la orden del jefe, secuestro, mato y entierro En San Luis Río Colorado, el ando bebiendo al hilo Y después rique anuales, acá por el sur vigilo Y siempre monitoreando y cazando al enemigo No me gozo al primer hervor Me han correteado los años, desconfiesta de mi sombra Hasta ya lo he balaseado, un cubo y una cuchara Y con mi rifle en la mano Mi rostro no es amigable, ni mucho menos mis dedos Enfecherado del diario, así es la vida que llevo Yo sé que me andan buscando, pero no les tengo miedo Que llevo a varios de enfrente, antes de morir primero Sale, vale, avanzamos, ahí quedamos al ejecutor Mi compa Miguelón Pierro, esa es la vaca de esta culiche, mi compa Río Hálate con el enviado, perro Dice Gracias, Diego Ruego la pechera ajustada Y con las agranadas me cuido el pellejo Navego una troca blindada, bazooka empotrada También varios cuernos Dicen que soy muy sanguinario Porque a los contrarios los he torturado Sobre aviso, nunca hay engaño Cuídense gallinas que estoy bien hondeado La gente que tengo a mi mando Es de alto rango y muy bien entrenados En commerce y trocas del año Mis plebes siempre andan bien acelerados Estoy afilado a la empresa Deleme la seta por si alguien lo duda Y la contante desde lejos Si algún caso ofrece me brinda su ayuda Deleme la seta por si alguien lo duda Nos vamos hasta Cullichi, compañeros Juga viejo Vamos por la plebada Eso Me conocen en donde quiera Allá por la sierra y por la ciudad Los guachos quieren atraparme Y arrebatarme a mi la libertad Ya me quitaron a mi hijo Y yo soy muy canico Y me han hecho enojar Tachillo fuiste un gran valiente Y estoy orgulloso de ser tu papá No me hace falta el dinero Yo sé que las puedo y no pido prestado Si se me calienta el terreno Lo mismo en caliente Soy hombre ripado Voy a revelarles mi nombre Y si en un norte pueden preguntar Me llamo Manuel Torres Félix De clave a mi uno Y soy de Culiacán Pa' servirles mi nombre es Gonzalo Y mi hermano es mi brazo derecho Aquí andamos y no nos rajamos Trabajando y barriendo parejo Muchos prefieren toparse al diablo Que toparse con el macho prieto Los calibres 40 y 50 Los misiles y también bazucas Son algunas de las herramientas Que a mi gente y a mi más nos gustan Porque cualquier blinda que atraviesan Y en segundo las cuentas se ajustan Soy compadre del Mayo Zambada Y también del Chapito Guzmán Siempre firmes con las dos blunderas Me he ganado el respeto de hablar El terreno que piso controlo Y al más gallo lo pongo a temblar Si alguien duda que le hable de frente O que le caiga pa' Juliacán No, no va, viejo A la va con paneles Un boludo siempre tengo listo Por si se ofrece alguna emergencia Y exprimados y todo mi equipo A la orden de la gran empresa Y seguimos al 100 con el niño Con el Chapito y el MZ Me acompaña gente de la Lima Y también gente de las Morelos Traigo pura pleba defectiva Sinaloenses que no sienten miedo Nos rifamos a diario la vida Y hoy al frente con mis compañeros Soy amigo y soy muy derecho No más que no me hagan enojar Porque me sale lo macho prieto Y balazos empiezo a tirar Odio las injusticias por cierto Estas cosas conmigo no van Soy el once y mi nombre es Benzalo 100% cartel Juliacán La que ser tres pa' rato viejones Pierro Pierro ves Uno ser tres Vamos ¡Gracias!